este vídeo va a ser diferente a los que ya he ido haciendo en el canal aquí vais a escucharme y voy a poner muchas imágenes para explicar más o menos o intentar ayudar qué es un subgénero en el terror y cuando es elemento hay diferencias entre cuando estás viendo una película que pertenece a un subgénero dentro del terror y cuando en una película de terror meten elementos que no están considerados un subgénero entonces esto no es que sea muy fácil explicarlo pero voy a intentarlo porque el vídeo me lo han pedido y también puede servir un poco de ayuda para resolver algunas dudas yo no soy la más experta en poder decir cuándo es un subgénero o cuándo se hace un subgénero en el terror pero si puedo hablar de los subgéneros que están demostrados o qué ya son parte del cine de terror y que ya tienen ese nombre y cuando me refiero a elementos en el cine de terror que no se consideran subgénero es porque ese elemento se ha visto en otros géneros cinematográficos aparte de terror por ejemplo en comedia y acción ciencia ficción drama en muchos géneros cinematográficos cuando se ha visto un elemento que también se mete en el cine de terror ahí es cuando es elemento y no subgénero y bueno vamos a comenzar para empezar con los subgéneros voy a empezar con uno de los subgéneros que más películas tienen con una lista interminable que es el subgénero slasher las películas slasher se caracterizan por tener una figura o un asesino serial enmascarado de figurado que persigue y mata grupos de adolescentes con una nula o casi apenas participación de adultos en la que el escenario de ese asesino es muy importante y va a ser parte de él siempre y en este subgénero tienes películas como por ejemplo halloween viernes 13 pesadilla en el mes street scream hatchet sé lo que hiciste es el último verano y una larga y casi interminable lista el segundo subgénero que voy a decir es el ecoterror o terror natural que se basa en causar pánico con animales o la naturaleza y tienes películas desde los pájaros tiburón piraña mandíbulas anaconda congo y una interminable lista también que ya se han ido haciendo muchas películas de este subgénero el siguiente subgénero del que voy a hablar es el sobrenatural paranormal como se le suele llamar también son películas que su trama principal son sucesos paranormales sobrenaturales casas encantadas y ese tipo de películas y tiene una lista también muy larga pero aquí no puedo decirlas todas y siempre suele decir un par aquí voy a nombrar poltergeist el exorcista terror en amityville la saga de expediente warren verónica son películas paranormales sobrenaturales y también se puede incluir en este subgénero aunque tiene varias y bolder que va también sobre una casa en el que hay bueno ya se sabe nebildea un libro que invoca entidades demoníacas y todo transcurre en una casa la casa ya se sabe el siguiente subgénero que voy a mencionar es el splater el subgénero splater como tal es un subgénero que tiene escenas viscerales de violencia muy explícita y que suele compaginarlo bastante con humor o con tono de comedia son películas para que no se les tenga muy en cuenta no son películas que se les deba tomar en serio de lo que van de lo que te están contando por eso suelen ir compaginadas con con humor y comedia no es lo mismo que el gore el gore para mí es un elemento que se mete en muchas películas de terror y de otros géneros cinematográficos por eso como tal el splater si considero que es un subgénero pero el gore yo lo considero un elemento en el splater puede tener películas que tratan de por ejemplo zombies tiene el día de los muertos tiene brain dead como por ejemplo también reanimator evil ed que no evil dead evil ed de 1995 intruder es un género también que tiene una lista muy larga de película y ahí es donde iba a que el splater es el subgénero por lo menos para mí y el gore es un elemento que se mete en muchas películas de diferentes subgénero en el terror y en otros géneros cinematográficos el siguiente subgénero que voy a mencionar es el terror psicológico hay mucha gente que no considera que el terror psicológico sea un subgénero o que ni siquiera el terror psicológico como tal existe pero las películas que tienen terror psicológico se les suele llamar a las películas de terror o de suspense horror que tratan de ponerte la situación de lo que está pasando en la película o del protagonista que se que te pongas en su lugar que es que te genere una especie de empatía por lo que estás viendo que te quedas pensando en lo que has visto y muchas películas de ese terror psicológico y ese método para causar pánico o para mantenerte pensando en lo que has visto son también películas con una lista muy extensa pero vuelvo a decir sólo puedo decir unas pocas y no todas las que hay porque es imposible y de películas de terror psicológico tienen muchas por ejemplo en el terror oriental asiático a ellos le gusta mucho el terror psicológico para ponerte en la situación y en la piel de lo que estás viendo y mantenerte también tenso películas de terror japonesas coreanas hay muchas que tiran de este método como por ejemplo juan la maldición shatter llamada perdida una de mis favoritas de las últimas que han sacado esta última década es la cura del bienestar que es una película que tiene mucho terror psicológico de una manera bastante bien metida para mi gusto la casa de jack también es una película que tiene terror psicológico aunque también tenga un poco de humor o comedia negra el siguiente subgénero que voy a mencionar es el folk horror películas folk horror tratan de temas como rituales o sectas sobre todo y tiene cada vez una lista más extensa aunque no es por ejemplo tan extenso como el slasher por ejemplo el splater pero si tiene un par que son bastante buenas para mi gusto de este subgénero o que son muy interesantes como por ejemplo de wickerman o el hombre de mimbre como se conoce aquí en españa el bosque la bruja o también una que es muy poco conocida para mi gusto pero que es muy interesante se llama wake wood que es del año 2009 y una de las más recientes de este subgénero que ha surgido es midsommar que no es que sea de mis favoritas ni compagino con la película pero que obviamente es representativa en este subgénero y por eso la menciono otro subgénero también que está metido dentro del terror aunque no sea un terror como los que antes he mencionado es el thriller las películas que son thriller y que tienen terror suelen ser películas como por ejemplo seven que son de asesinos seriales con una trama también bastante interesante o por ejemplo show es una película de thriller policíaco con terror muy bien llevada para mi gusto como también el silencio de los corderos una de las películas dentro del thriller y terror más conocidas y valoradas del género con ese personaje tan icónico como es Aníbal Lester y ese otro villano como es Buffalo Hill otro subgénero también es el survival horror un subgénero que no hay películas tan extensas en cantidad como otros subgéneros pero que encuentras bastantes que son muy famosas como por ejemplo La matanza de Texas de Toby Hooper es una película que tiene survival terror rural y también se le puede decir que tiene algunos toques de slasher pero sobre todo rural y survival horror o por ejemplo la saga de Camino Sangriento que aquí se empezó llamando kilómetro 666 pero que luego se le cambió el nombre a Camino Sangriento otro subgénero también que se ha ido poniendo bastante de moda es el terror tecnológico el terror tecnológico son películas de terror que sobre todo tratan de causar pánico o tensión mediante aparatos electrónicos como por ejemplo las televisiones ordenadores teléfonos y tiene una lista también muy larga de películas bueno polster gay como ya también antes la he mencionado pero tengo que volver a hacerlo porque es un método de causar también terror a través de como sale en la película un televisor por ejemplo The Ring o Ringu tanto americana como japonesa es por un teléfono llamada perdida también y hay muchas que también han ido saliendo pero que para mí las más representativas en este subgénero son polter gay The Ring o Ringu y llamada perdida que para mi gusto son mis favoritas de este subgénero ¿qué puedo decir por ejemplo de la serie B como subgénero? hay gente que no que no reconoce que la serie B es un subgénero pero se le puede considerar perfectamente un subgénero ya que hay una lista también muy larga de películas que tienen muy bajo presupuesto la serie B son películas de bajo presupuesto que suele ir bastante asociado en películas de terror o ciencia ficción películas de terror de serie B hay muchísimas también como por ejemplo Evil Dead es un ejemplo maravilloso de cómo hacer con muy poco dinero una película que después se ha hecho de culto y cada vez se le toma más como ejemplo en este tipo de películas serie B películas como El Vengador Tóxico que son películas de serie B o también por ejemplo Mal Gusto de Peter Jackson es una película de serie B bastante conocida en lo que es este subgénero o películas también como Goalies o Critters son películas de muy bajo presupuesto que se han ido con el tiempo haciendo también películas de culto los siguientes subgéneros los voy a decir juntos porque aunque no son los mismos tienen algo en común que son el falso documental y el metraje encontrado que hay que saber diferenciar entre el falso documental y el metraje encontrado que no es lo mismo el falso documental es la película que está grabada con planos de modo secuencial como si fuese pues lo que el mismo nombre te está diciendo un documental por eso por ejemplo Holocausto Caníbal es la más representativa en este subgénero porque parece real bastante real y a diferencia con el metraje encontrado es que son películas que están grabando siempre con la cámara en mano y ahí si es verdad que se puede notar un poco que no tienden a ir de un modo tan realista como por ejemplo Wreck o Paranormal Activity son metrajes encontrados y los falsos documentales son películas como Holocausto Caníbal o el proyecto de la bruja de Blair y donde metemos por ejemplo películas de terror tan icónicas como son La profecía Psicosis Carrie El resplandor mucha gente dice que este tipo de películas de terror las llama terror clásico yo el terror clásico lo asocio a películas desde los años 20 hasta más o menos los años 50 el tipo de terror como La profecía Carrie Psicosis o El resplandor yo me refiero a ellas como películas de horror o suspense puede ser que El resplandor sí se pueda meter perfectamente en un tipo de subgénero como por ejemplo psicológico pero son películas de horror y que tienen bastante suspense no quiero olvidarme de este tipo de películas de terror que son tan icónicas y que cualquier película de terror es válida en este vídeo aquí voy a hacer énfasis y voy a empezar a decir elementos dentro del terror que no considero como tal un subgénero que son como ya he dicho antes el gore yo lo considero un elemento metido en terror en muchos subgéneros distintos dentro del terror y también en géneros cinematográficos diferentes también me pasa lo mismo con el horror cósmico yo considero yo considero el horror cósmico un elemento tecnicismo dentro de películas de terror o ciencia ficción o incluso drama y acción metido como también por ejemplo el body horror películas de horror cósmico dentro del terror que son muy representativa tienes en la boca del miedo de John Carpenter una película que retrata muy bien lo que es el horror cósmico tienes Event Horizon que es una película de terror y ciencia ficción que tiene elementos cósmicos La cosa o The Thing de John Carpenter es una película de terror y ciencia ficción también que tiene como elementos body horror y el horror cósmico como también The Blob también considera un elemento no un subgénero como tal el home invasion son películas de terror que tienen como predominante a otros subgéneros por ejemplo películas conocidas como Tú eres el siguiente es una película que tiene slasher como subgénero predominante pero que tiene como elemento el home invasion como también funny games o The Collector otro también que considero elemento es el rape and revenge no considero del todo como un subgénero el rape and revenge porque son películas que sobre todo tienen personajes femeninos que han sido torturados o violados y tratados muy mal y luego se quieren vengar pero en ese tipo de películas también tiene predominante a otros subgéneros como es el survival horror slasher torture porn que también hay dilema entre si el torture porn es un es un elemento o es un subgénero no soy muy fan del torture porn ni el rape and revenge pero yo considero que el rape and revenge si es un elemento dentro de películas de terror o de drama también hay algunas pero sobre todo en el terror y el torture porn tampoco es un subgénero digamos por así decirlo que sea muy fan entonces el torture porn yo no puedo decir si lo considero más un subgénero que un elemento porque hay películas que están asociadas en el terror que tienen mucho de torture porn como por ejemplo a serbian film que es una de las más representativas si se le puede casi considerar un subgénero pero no me quiero arriesgar aquí y decir que el torture porn es un subgénero como tal como tampoco el rape and revenge así que lo dejo ante la duda y en los comentarios si queréis me podéis decir qué opináis vosotros del el rape and revenge y el torture porn si lo consideráis un subgénero o un elemento y para terminar cuando me refiero a terror clásico yo me refiero y la mayoría de gente se refiere a películas que entran desde los años 20 hasta los años 50 a principios de los 60 que se pueden incluir películas por ejemplo como las universas de los monstruos clásicos o películas de suspense y horror de los años 40 y 50 también quería mencionar que el guialo es un tipo de terror que hacen directoras italianos como Dario Argento Mario Bava o Fulci que tienen su peculiaridad y tienen también toques por ejemplo algunos guialos de slasers y es un tipo de terror que me gusta también no quería dejarlo sin mencionarlo porque son violentos pero no tiene esa violencia explícita o desagradable como el splater es una violencia un poco más es impactante y me gusta como director italiano como Argento o Fulci hacen ese tipo de terror en Suspiria en Tenebre en Profundo Rosso en aquella casa al lado del cementerio y bueno y he intentado explicarlo lo mejor posible no es que sea no es que me haya parecido fácil explicarlo pero espero que haya servido de algo y si os gusta el vídeo le dais a me gusta y hasta el próximo vídeo Un saludo ¡Gracias!